¡Vamos a ver si la churra! ¡Hola mami! 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 ¡Hola a todos ustedes! ¿Qué dicen? Márame de ti Puedes un grande De tu vida Saber tú Viviré Que tú eres Convencida Si tú no puedes Si aunque me convences Olvidarte 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 No me asegura que nunca me ocurre Es más fuerte que el amor Y abre esa palabra, hija No se puede ver La trófona ¡Vamos a ver sus actúan! ¡A ver, breve, se escuchan, que se escuchan! ¡Vamos a ver sus actúan! ¡Vamos a ver sus actúan! ¡Seguimos! ¡Vamos a ver sus actúan! ¡Seguimos! ¡Ahora sí, mi oficio! ¡Ahora sí! ¡Hay gente de la vida esa noche! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, mi oficio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias!